Este es un 2014 Dodge Charger. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, el sistema Infoentretenimiento U-Connect, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un sistema de audio con seis bocinas, bolsas de aire laterales, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 20,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Llamar y organizar una prueba de manejo.